Este es el grupo de baloncesto sentado del Club Deportivo Dispad. Para deportistas como Daniel Ampudia, que nació con una falla en su columna vertebral, esta disciplina se ha convertido en la motivación de su vida. Se convierte como en un estilo de vida, algo motivante para uno, ganas de salir adelante. Otros deportistas como Joan Tobar encontraron en el baloncesto la oportunidad para rehabilitarse después de adquirir su discapacidad. Es muy lamentable que haya tanta violencia en los barrios. Por un celular le cogen y le meten un tiro a una persona y la dejan discapacitada, muchas veces la matan y destruyen un hogar. Para Joan es lamentable que la violencia siga cobrando la vida de las personas o como en su caso terminen discapacitadas. Uno le invita a hacer el deporte, pues yo cuando no conocía esto yo estaba cegado nomás de que la terapia, que la terapia, que la terapia, pero no, hay muchas maneras de salir adelante con esta discapacidad. Se sabe que es duro, es duro estar uno así discapacitado, pero hay que luchar. Estos deportistas están seguros que pueden llegar muy lejos, pero aseguran que falta apoyo del gobierno y de la empresa privada. Bueno, el gobierno, algo así, debería como de brindarnos más oportunidades a los discapacitados. No sé, estudio, deporte, recreación. No sé, lamentablemente no, mire cómo entrenamos en una cancha de pavimento, que las sillas que no son, por ejemplo yo entreno en mi silla, en la del diario y se me partió, y entonces donde se llegue a partir del todo no tengo en qué transportarme. Hoy ellos sueñan con poder participar en torneos nacionales, por eso esperan adquirir sillas de ruedas profesionales y contar con escenarios adecuados para practicar el deporte que les transformó la vida.